Te enseño un truco sencillo para saber cómo se llaman las plantas. Simplemente vete a la barra de Google, en Google Lens, le das buscar con cámara. Ahí vas a ver que te aparece un puntito azul, le das clic. Y acá abajo, en buscar, vas a encontrar el nombre de la planta.